¿Cómo que tomaste posesión de casa de la abuela, tía? Sí, esta era la casa de mi madre. Y al yo ser su hija mayor, por ley me corresponde. ¿Y cómo estás en mi casa? Y ya no está aquí la abuela para defenderte. Y cómo además no eres bien recibida aquí. Ya te me vas largando por donde vine. Mira, Paula, a mí no me interesa pelear contigo, ¿sí? Me importa muy poco lo que hagan. Pero ¿sabes qué? Sí me importa, tía. ¿Y sabes por qué estoy aquí? Porque no puedo creer cómo denunciaste a mi mamá, a tu hermana de esa manera. Ella se robó algo que no le pertenece. Yo lo único que hice fue, pues, hacerlo correcto y acusar a una ladrona con la policía. Si el problema es esto, la medalla de mi abuela, quédatela, te la regalo. Pero retira los cargos. No voy a retirar nada. Te voy a sacar de aquí, mamá. Te lo prometo. Sí, hija. Porque no estamos haciendo nada malo. Esa medalla mi madre te la regaló a ti. Es tuya. No, no lo es. La gente del Ministerio Público me dijo que si no encontraba la manera de comprobar que esa medalla es mía, que mi abuela me la heredó, no te van a dejar salir. Te van a mandar a un juzgado y te pueden dictar varios años de cárcel por robo. Pero no te preocupes que ya estoy buscando un abogado. Mi tía Consuelo no quiere retirar los cargos. Ya hasta le devolví la medalla y todo y ni así la convencí de que los retirara. Ay, Consuelo siempre fue la más ambiciosa de las tres hermanas. Me tiene un gran coraje. Y todo porque mi mamá me buscaba más a mí que a ella. Y porque te quería más a ti que a su hija. Pero el amor se gana, hija. Mi hermana y su hija solo iban a quitarle su dinero. No, mamá. Y ya hasta la casa le quitaron al agua. Mi tía y Paula ya están viviendo ahí. No, pero ya no te voy a contar nada más para que no te preocupes, ¿ok? Ahorita tengo una cita con la abuela de Joaquín. Ella es abogada, mamá. Y es de las buenas. Entonces tú tranquila que te vamos a sacar de aquí, ¿sí? Ya me tengo que ir, pero te quiero mucho, mamá. Mucho. Ya me voy. ¿Por qué? ¿Qué le pasa, señora? ¿Por qué se mete usted hacia mi casa? Oye, espérese. Porque no es su casa. Claro que es mi casa. Si usted no retira la demanda en contra de su hermana, yo la voy a denunciar a usted por abuso de confianza y de allanamiento de morada por apropiarse de una casa que no es suya. Se lo repito. Esta casa era de mi madre y al yo ser la hija mayor me corresponde. ¿Tiene un documento firmado? ¿Una carta? ¿O mejor aún, el testamento de su madre dejándola a usted como heredera de esta casa? ¿Lo tiene? No, no lo tengo. Pero ni falta que hace, licenciada. Porque al yo ser la mayor, esta casa me corresponde por ley. No, por ley no, señora. Lo que usted hizo no es nada legal. Eso se lo aseguro. Mientras no exista ningún documento que la avale como dueña de esta propiedad, usted está incurriendo en un delito que se paga con cárcel. Así que si usted sabe lo que le conviene, señora, le aconsejo que retire la demanda en contra de la señora Selene Escobar Samaniego. Con permiso. Vámonos. Licenciada, muchas gracias por sacarme de esa horrible celda. De verdad, muchas gracias. Dígame cómo se lo puedo pagar. Solo me lo puedes pagar con una cosa. Que no me digas licenciada, sino Carmela. Eres la mamá de la novia de mi nieto y él me ha hablado maravillas de ti y de tu hija, de mi nieta. Al verlo feliz junto a ella, para mí es con eso que me pagues. Porque Joaquín es mi nieto consentido. Te amo mucho, abue. Eres la mejor abue del mundo. Bueno, junto con tu abuela Matilde, son las dos mejores abues del mundo. Pues sí, pero la mía ya no está con nosotros. No te me pongas triste, mi reina, que estoy segura de que a tu abue no le va a gustar ponerte así. Así es, Carmela. Mi madre, ¿qué no hacía por verla feliz? Así que vamos a tratar de salir adelante sin ella. Tenemos muchos problemas que solucionar con la familia y debemos estar firmes y fuertes. El dolor y el llanto no se van a ir de nuestras vidas. ¿Por qué perdimos a una gran mujer? Pero lo que mis hermanas están haciendo no es lo correcto. Yo voy a llevar el juicio testamentario y veré que se repartan todos los bienes en partes iguales para todos los integrantes de la familia. Eso te lo aseguro. ¿Por qué los abuelitos siempre terminan solos o abandonados? ¿Por qué? Porque, mira, vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Tú y mi nieto se van a casar llenos de amor. Al tiempo van a tener hijos, ellos van a crecer y después, pues, todo su tiempo se irán casando y se irán saliendo de la casa paterna para formar su propio hogar hasta quedar completamente solos. Después, cuando uno de los abuelitos fallezca, el otro va a quedar más solo todavía. Siete de cada diez adultos mayores de 70 años viven en condiciones de abandono y soledad. Deberíamos hacer algo por esos abuelitos abandonados, ¿no? Sí. Es una buena idea. Las mandé llamar, Elena y Ana, porque ustedes también son parte de este proyecto. Una llamada para la soledad. ¿Qué tal me quedó la página? Miren, vengan a verla. Te quedó padrísima. Ah, ¿y tu idea de que los chavos que perdieron uno o dos o todos sus abuelitos puedan adoptar a un adulto mayor que está solo o abandonado? Sí, que no tienen con quién hablar porque o sus nietos o sus hijos están muy ocupados haciendo otras cosas y pues se olvidan de los abuelitos. Oye, no inventes. Mira, los chavos ya se están uniendo a la página. Sí, es cierto. Somos muchos los que hemos perdido abuelitos. No soy solo yo. No. Es una buena causa, chavos. Miren, esta es la página. Una llamada para la soledad. Agréguense a ella y hagan feliz a un abuelito abandonado. ¿Y ahora qué tramas con los chavos, hipócrita? Nada que te importe, metiche. Solo vine a decirte, primita, que ya nos salimos de la casa de mi abuela para que le vayas a decir a tu licenciada, a tu abuela, ¿no? Sí, sí es mi abuela y es muy buena. Nunca ha perdido un caso. Muchos le tienen miedo de meterse con ella, así que qué bueno que ya se salieron de la casa de la abuela de mí, ¿no? Nos salimos, sí, pero dejamos la casa completamente vacía porque mi abue le dejó todos los muebles a mi mamá. ¿Traes puesta la medalla que me regaló mi abue? Sí, yo la quería y me salí con la mía. ¿A poco no se me ve muy bien? Es hermosa, ¿no? Y es mía. Esa medalla es mía. Me la regaló mi abue. Por favor, dámela, sí. Tiene un valor sentimental muy importante para mí. Ay, cuánto lo siento, pero los valores sentimentales me importan muy poco. Yo siempre obtengo lo que quiero. La medalla no me importa. Lo único que quería era quitártela. Y lo conseguí. Ahí te ves. Ya me voy a mi salón. Se ve hermosa conmigo, ¿no? Se ve hermosa conmigo, ¿no? Gracias por ver el video.